Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Octavio Sainz. Soy el oficial de información pública del Departamento de Transporte de Texas, también conocido por sus siglas en inglés como TechStat. Gracias por venir a la jornada abierta sobre el proyecto SH-68. Es posible que haya recibido esta postal en el correo respecto al proyecto SH-68, así que vamos a empezar por ahí. ¿Qué es el proyecto SH-68 y cuál es el propósito de esta jornada de puerta abierta? Pero antes, ¿sabía usted que de acuerdo con la Oficina del Censo de Estados Unidos, la población del Condado de Hidalgo creció de 280 mil en 1980 a 780 mil en el 2010? Se proyecta además que la población del Condado de Hidalgo crecerá a 1.4 millones en el año 2040. En el 2014, TechStat estudió una franja de tierras donde una nueva carretera podría ser colocada. Este es el área de estudio en el cual nos enfocamos primero. Se diseñó la alineación de esta vía dentro de dicha área que sirviera como una carretera que brindara un acceso sentido norte y sur. A esta carretera le llamamos SH-68. La ruta de este camino inicia en la Interestatal 2 en la ciudad de Dona y se extiende al norte hasta llegar a la FM 490 y conecta con la Interestatal 69C al norte de Edinburgh, un total de 22 millas. Como parte del proceso ambiental, pedimos opinión pública sobre este proyecto y recibimos una gran cantidad de comentarios. Así que lo que usted va a ver el día de hoy es el resultado directo de los comentarios del público en general. TechStat escuchó a la gente y amplió el área de estudio, el cual cambió de esto a esto. Debido a que el área de estudio se hizo más grande, las opciones del proyecto SH-68 también se expandieron. Las nuevas opciones de ruta que verán hoy son el resultado directo de las diversas opiniones y los comentarios hechos por el público. Así que, eche usted un vistazo a las opciones y díganos lo que piensa. Usted puede escribir su comentario en una tarjeta o simplemente grabar su comentario con nuestro reportero de corte este día. O si lo prefiere, puede enviar usted su comentario por correo o correo electrónico. Antes de ir, les aseguro una cosa. En estos momentos no hay una ruta establecida para el proyecto SH-68. Usted nos va a ayudar a decidir eso. A medida que avanza alrededor de esta jornada de casa abierta, visite las diferentes estaciones. Usted tiene un mapa ahorita que identifica las diferentes temáticas de cada estación. Es cierto, parte de la información puede ser abrumadora. Así que, por favor, siéntase libre de encontrar un representante de TechStat. Él o ella van a responder a toda pregunta que usted tenga. La información que usted verá esta noche también está disponible en el Internet en www.txdot.gov. Solo tiene que escribir SH-68 en la barra de búsqueda. O si tiene un lector de código QR, escanear el código que está aquí a mi izquierda. Este le llevará directamente a la página web del proyecto. Una vez más, gracias por acompañarnos y gracias por ayudarnos a encontrar soluciones de transporte seguras y confiables para hoy y el día de mañana.